Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar nuevamente al frente de cada uno de ustedes y poder compartir algunas palabras. En este pequeño, corto tiempo hablaremos de algo muy importante. El tema trata de no eches la culpa. A lo largo de estos días me ponía a pensar y decía, ¿por qué todas las personas, incluyéndome a mí, por cierto, por cierto, siempre buscamos echar la culpa a una persona, o si no es a una persona, a una cosa, o si no es a una cosa o a tiempo. O hasta a veces inclusive echamos la culpa a Dios, de nuestras acciones, de nuestras obras. Porque todas las personas siempre tendemos a hacer eso. No todas, sino casi todas, ¿no? Casi todas las personas. Aún de repente nos falta madurar en algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque una persona es cusea, ¿no? Me ponía a pensar y decía eso. Y llegué a esta conclusión de que son algunas decisiones que hemos tomado que han sido apresuradas de repente en el momento y que no han salido realmente bien como habíamos esperado que salga. Cuando nosotros vemos que no sale esa decisión que nosotros habíamos tomado, entonces pasa el tiempo y nos damos cuenta que no había sido lo correcto. Y ahí empieza dentro de nosotros a escusear, ¿no? Nuestra mente. Nosotros empezamos a escusear y decimos que por esto, por falta de aquello, por falta de tiempo, por falta de esto, por falta de otro, de otro, de otro. Y así echamos la culpa a las demás personas o a distintas cosas en este caso. Pero déjame decirte algo. La Biblia indica que existen dos caminos. Una que lleva a la vida eterna y otra que lleva a la destrucción, ¿verdad? Dice que la que lleva a la vida eterna es bien corta. Dentro de ese camino va a haber piedras, digamos, imaginemos, ¿no? Que este es el camino y que sea bien cortito. Y dentro de ese camino existan piedras, existan pastizales, existan espinos, cosas que realmente nos hagan tropezar y que nosotros tratamos de avanzar y no logramos llegar. Pongamos algo, un ejemplo aquí. Este es el inicio de nuestra partida y más ahí vemos que es nuestro objetivo. Imaginemos eso. Nosotros tomamos, ¿no? Iniciativa y corremos hacia nuestro objetivo. Y aquí se presenta una gran roca. Y como estamos con todas las ganas de alcanzar nuestro objetivo, como sea lo hacemos, lo logramos y superamos pasar esa roca. Seguidamente se encuentra un río que es casi todo el este, todo el camino. Entonces, no podemos pasar y hacemos de todo el esfuerzo, corremos, nadamos, saltamos y así logramos pasar. Entonces, nosotros a veces, las personas, nosotros, a veces queremos las cosas bien fáciles, ¿verdad? Bien fáciles. Pero realmente la vida no es así. Realmente la vida es para aquellos que cuando se propongan, lo hagan, lo hagan a pesar de cualquier cosa. No importa, mira. Yo te pongo ese ejemplo, mira. Cuando tú ya has saltado y has pasado atrás, atrás y atrás, de repente hay una opción para pasar por este lado. Y tú por tu capricho te has pasado el río y has cruzado, ahí te has dificultado más peor. Y era más fácil. A este lado mirabas y cortabas algo y ahí estaba el camino y pasabas. De repente ahí se venía otra roca y así lo grabas, ¿no? Quiero decirte, hacerte saber que a veces nosotros, las personas, no tomamos buenas decisiones. A veces no tomamos buenas decisiones. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos toda la locura, ¿no? No pensamos en las debilidades que nosotros tenemos en ese momento. O en las desventajas que podría haber en ese momento. De poder hacerlo, ¿no? Y entonces nosotros hacemos a nuestra locura, a nuestro capricho y ya pensamos lograr a cómo dé lugar. Y realmente no es así, no llegamos. Y déjame decirte que este camino es bien, bien, bien duro, pero que lleva a una buena recompensa. Es igual, lo hago esto un ejemplo por el hecho de que, de tomar las malas decisiones. Porque en la vida, todas las personas, yo creo, tenemos un objetivo por descubrir o por cumplir que nos hayamos trazado en esa vida. Entonces, de igual manera, pongamos ese ejemplo que el objetivo ahí está y el camino siempre va a ser angustia y que va a haber muchas, 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 muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que pasar esas cosas para poder lograr. Pero, recuerda algo, siempre ten presente que dentro de ese objetivo, toma una buena decisión. Porque va a haber cosas que te hagan tropezar y así, decisiones que debas de tomar. Yo creo que todas las personas, hablando así de la fe, de personas cristianas, en algún momento hemos tropezado, hemos caído y de repente nos hemos desviado. Yendo por este camino, nos hemos desviado de este camino y de alguna forma hemos nuevamente volteado a este lado y seguir para adelante. Yo creo que es parte de la vida, ya que nos da esos golpes que nos necesitamos para seguir adelante, reflexionar y decir, no, esto no me conviene, esto sí me conviene. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a mi objetivo. Segundo, me va a llevar a la felicidad y me va a llevar a la vida eterna que es Dios. Este camino, les recuerdo que se trata de esforzarse más de lo normal para poder obtener más de lo que esas personas puedan obtener. No sé si me estoy dejando entender. Para llegar a un objetivo se debe de esforzarse paso a paso, se lucha, se trabaja, se esfuerza, se aprende. Déjame decirte que Dios siempre va a estar a tu lado, siempre va a estar para ayudarte, para protegerte, para sustentar tu camino. Y recuerda algo, no pongas excusas, porque todas las cosas que estés pasando en este momento son de las malas decisiones que tú hayas tomado anteriormente. Analiza bien, analiza bien tus debilidades, analiza bien tus ventajas, tus desventajas que puedes tener en el camino o en tu meta donde te estás dirigiendo. Analiza bien y para adelante, sigue, sin miedo. Nada es fácil en esta vida, ¿no es cierto? Seguro tú me entiendes porque tú también lo sabes, ¿verdad? Pero déjame decirte con el apoyo de Dios, todo se puede, todo se puede. Dios va a estar ahí, siempre cuidándote, siempre protegiéndote y sustentándote cada día que tú avanzas. Bueno, yo creo que llegamos al final. Ha sido un placer compartir estas palabras con cada uno de ustedes. Espero poder a vida ayudarles. Sin nada más que decir, me despido. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, su amigo William Macedo. Renacer.